¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Líricos Júnior, los Príncipes de Biodicino y queremos compartir nuestros deseos navideños con nuestros clientes, amigos, fans, pedidores una ¡Feliz Navidad! Deseamos que el amor y fraternidad siempre habiten en nuestras familias que todo el amor que llevas dentro de ti lo puedas compartir con todos tus seres queridos esta es la mejor época y que el amor sea el principal ingrediente en esta Navidad que la magia de la Navidad te cumpla todos tus sueños y que esta Navidad venga llena de muchos regalos, muchos abrazos, mucho cariño y sobre todo la unidad en familia les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2021 Nosotros somos los Líricos Júnior, los Príncipes del Biodicino ¡Feliz Navidad, chiquita! ¡Brilla la estrella de paz!